hola amigos cómo están espero que estén súper bien hoy es un día súper súper especial son de estas fechas en el año que a ti y a mí nos emocionan muchísimo entonces hoy vamos a revisar todas estas ofertas estas promociones estos regalos que tienen la gente de samsung para nosotros sus usuarios entonces hoy empieza el hot sale entonces hoy si tú lo estás viendo el domingo este vídeo esta transmisión este pues muy probablemente haya promociones que solamente sean para hoy entonces aprovecharlas si es que es tu momento así que me vas a acompañar a revisar cada promoción yo te voy diciendo te conviene no te conviene esto puede bajar un poquito más no lo sé así que vamos a ver qué es lo que tiene samsung para nosotros estamos aquí en google yo aquí tengo un apartado donde tengo guardada la samsung store entonces aquí yo me voy a mandar para acá y aquí está el hot sale tenemos hasta 40% de descuento hasta 18 meses sin intereses y 10% adicional con city baramex el tristemente yo no tengo baramex pero pues no importa no aquí nos apareció otra ventana regalos unos akg los audífonos inalámbricos de 500 me parece que esos audífonos cuestan como dos mil dos mil 500 pesos no te muevas este una carcasa para tu s21 entonces mueve rayos y unos smart tax 2 smart tax bastante bien 40% en neoculet ok esto lo vamos a ver porque estas pantallas son carísimas entonces 40% descuento es muy buen descuento no y me parece que no dice alguna otra cosa vamos a intentar quedando ahí ahí se quedó y 18 meses sin intereses wow este este súper importante el galaxy m 12 este dispositivo ya salió en otras regiones pero es oficialmente aquí en méxico la venta oficial o sea en ningún lado lo vas a encontrar en méxico más que hoy a partir de hoy en la samsung store el galaxy el galaxy es m 12 tiene este características muy llamativas o sea personalmente el diseño no es lo que más me llama la atención pero tiene una pantalla de 90 hertz tiene una pantalla 90 hertz además de que me parece que tiene una batería batería de seis mil mil amperios y también tiene lo que podemos llamar un procesador de gama alta tiene un nexinos que fue utilizado me parece en un galaxy note 10 entonces este 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 teléfono realmente apuesta por mucho no y el precio está bastante bastante bien ahorita vamos a ver si nos da información de ram y todo esto así que vamos a la última ventanita que nos aparece aquí monitores muy bien este acaban de salir hace poco los smart monitors también este creo que aquí abajito si estaba en un monitor crueado de samsung así que vamos a ir a la primera ventanita está que nos aparecen varias promociones directas ok perfecto ya vimos el galaxy s 21 no el ultra en ese 21 en lo compras te llevas unos audífonos una funda y dos smart tags para los que no sepan que son los smart tags son unos tipos llaveros que tú puedes poner en tu mochila en tu mascota en tu cartera en donde quieras para que este puedas rastrear ese tipo de cosas que no son como inteligentes no tiene gps ni nada por el estilo no este bien aquí nos apareció otro fuerte de hot 6 que es el galaxy s 21 ultra este es el ultra con funda y con dos smart tags es una este funda al parecer de uso rudo entonces perfectísimo pero no vienen los audífonos pero aún así está muy muy bien y también la versión esta me parece que es 256 si es de 256 gigas este también hay buen precio de descuento para el galaxy s 20 plus el del año pasado todos los que digan hot sale como dice este aquí este son los que traen las promociones que hay para ahorita vamos a regresarnos a la página anterior donde estaban los demás descuentos ok una odyssey estas estos monitores son muy muy pero que muy buenos para todos aquellos que les guste el gaming este me parece que tiene una muy buena alta este cómo se llama casa de refresco entonces éste son muy buenos y aparte me parece que es curvo sí claro que sí entonces tiene un descuento bastante bueno son como mil 500 pesos descuento 9% descuento entonces ahí lo tienes samsung care ok para los que no sabían porque realmente mucha gente que no sabe es samsung tiene su propia su propio seguro para tus dispositivos no entonces si compras un teléfono nuevo o tiene 30 días que lo compraste me parece 30 29 días que compraste el teléfono puedes asegurar momentos aquí están los precios tienen 30 por ciento de descuento me parece en todo entonces puedes asegurar desde un galaxy a 2 hasta un note 21 hasta 121 eso no existe hasta un s21 ultra entonces aquí puedes ver los precios en pantalla 12 meses 24 meses y los daños deducibles de accidentes y robo ok muy bien entonces me parecen buenos precios este 3000 pesos de seguro para un galaxy s 21 ultra es algo que te va a hacer ahorrar muchísimo dinero si es que tú quieres asegurarlo así que aprovecha aprovecha si tienes que quieres asegurar tu dispositivo recuerda es cuando compras un dispositivo nuevo o cuando tiene menos de 30 días que lo compraste ok estas son televisiones esto a cuánto nos emocionan las televisiones de samsung espero que haya muy buenas ofertas ok samsung q led skillet no sea no es ultra hd skillet de 42 mil pesos a 24 mil pesos wow este es un de frame estas pantallas conseguirlas es una locura y el precio que tienen ahorita es wow es muy muy bueno son pantallas estas pantallas de frame noma y vienen con bocina que igual este está muy bueno este estas pantallas este se incluyen como en el ambiente entonces tienen marcos este muy delgados tienen una tecnología en la pantalla que tú puedes poner una imagen y aparenta ser un cuadro entonces es un algo increíble 50 pulgadas es un muy buen tamaño y 20 mil pesos por estas pantallas por esta tecnología y por todo lo que tienen es más no tienen como las conexiones a inmediatas sino que como que baja un cablecito y este y todos los módulos de conexiones y todo lo que podría estorbar en la pantalla lo tienen en otro apartado ok también tenemos una oferta muy muy buena ok las neo q led esta pantalla si ya si alcanzas a ver ahí cuesta 132 mil pesos cuando salió y ahorita en el hot sale me parece que esto es de hot sale porque ninguna tiene entonces me imagino que todo esto es de hot sale 81 mil pesos o sea 38 por ciento de descuento son pantallas carísimas sé que muchos de ustedes tal vez no estén pensando en comprarla pero vaya el descuento es significativo no y también tiene una son bar entonces me parece que todas las que están aquí así no es menos que sea esta no puede ser bueno entre dos pulgadas es bastante pequeña la verdad yo no compraría una pantalla de 32 pulgadas pero 11 mil pesos para una de frame está excelente no estás esta ya es mucho más grande esta es la neo q led 8k la otra me parece que es 4k la que vimos aquí arriba exactamente y pues bueno esa pantalla cuesta medio millón de pesos es muchísimo dinero y te vas a ahorrar 200 mil pesos sé que muy probablemente nadie de ustedes se la vaya a comprar pero es importante que veamos las pantallas de serif estas son pantallas en lo que es de serif de frame de terras y el proyector de premier de samsung son dispositivos que ellos llaman de de lifestyle es decir que son para cierto estilo de vida para como incluir la televisión con tu estilo de vida me encanta su concepto y son pantallas caras porque tienen tecnologías particulares pero es muy bueno que nos estemos encontrando en un buen precio la nueva de frame está esta pantalla acaba de salir hace muy poco son las que tienen controles si te das cuenta dice 2021 son las que tienen controles que se cargan con la energía la luz que era que radian y radian tus focos y también el sol entonces esto ayuda mucho al medio ambiente y sus cajas son reutilizables no aquí tú estás viendo las promociones si te estás dando cuenta si te estás dando cuenta son bar en cualquier televisión que te compres bueno aquí ya no pasamos a más culet este pasamos a culet de 8k y me parece que hasta aquí están como las buenas promos no bueno aquí me salió una culet que dice exactamente hot sale que pasa de 73 mil pesos a 34 mil pesos 75 pulgadas bastante grande también están neoculet que pasa de guau este precio es bastante bueno 52 mil pesos para una tecnología en neoculet es muy muy barato y también tenemos una televisión de 85 pulgadas bueno esto también yo considero que está un poco alto el precio pero bueno y tenemos más entonces si quieres una televisión aquí hay cristal ultra hd 19 mil pesos 17 mil pesos quiero encontrar algo bueno algo sabroso algo como de 9 mil pesos espero que sí espero que podamos encontrarlo si no tenemos que esperar a otras ofertas pero bueno ya no buscaremos más porque si no se nos da el tiempo en puras televisiones regresamos a la pantalla principal a donde estaban todas las promociones este bueno aquí dice smart tv desde siete mil cuatrocientos no es más vamos a esperar un momentito así súper súper breve sin tardarnos demasiado este que me salga por precio más bajo exactamente esta es filtro de calidad en cualquiera no tenemos marcos tenemos una de 24 pulgadas una de nuestros monitores me parece pero vamos a encontrar vamos a buscarlo aquí inmediato si no 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 me sentí estafado pero bueno tenemos estas estas que son televisiones muy baratas pero también de son televisiones muy viejas entonces no lo vamos a ver por el momento y vamos acá a ofertas hotsale teléfonos o sea no solamente el s21 ultra y el s21 tienen descuentos de teléfonos y tablets por favor espero no tardarme mucho en este vídeo y llevo más o menos un conteo del tiempo bueno más o menos porque la verdad no tengo con todo el tiempo pero vamos a ver aquí está la promoción de hot sale el a 51 tiene promoción de hot sale el precio 7 mil 799 lo considero un poquito un poquito alto pero bueno si lo quieres comprar la tienda de samsung te estás ahorrando aproximadamente 500 pesos entonces aprovecha si es que tú quieres comprar la tienda de samsung aquí estamos viendo la promoción los s21 vienen con tu funda y con los smart tax que más podemos encontrar aquí lo más que diga hot sale el s20 ultra tiene un ligero descuento no sé si tiene descuento me imagino que se tiene descuento porque el s20 ultra y el s21 ultra están al mismo precio este más que nada porque el s21 ultra no trae cargador y así no hay ni audífonos el no 20 tiene cargador para coche y tus audífonos entonces está muy bien es una muy buena promoción entonces esa puede ser una buena opción para ti que quieras un gama alta este y me parece que de hot sale hemos terminado por aquí estemos atentos porque este es el primer día es decir puede haber muchas más promociones en los siguientes días del hot sale así que pues tienes que estar muy atentos es más acabo de darme cuenta de esto el a2 que es un dispositivo que yo la verdad no recomiendo para para este usuarios de de alto rendimiento que ya no me salió este país de si el a2 está en aproximadamente el mismo precio que está el m12 aquí me salió 3.999 yo me iría mucho más por el m2 entonces estás en ese rango de precios para tu nuevo dispositivo de por el m2 el que acaba de salir tiene muy buen precio sea realmente muy buen precio cuatro cámaras one you hay tres tiene una pantalla muy muy buena también tiene una batería muy muy buena y un procesador bastante bastante bueno vamos a ver ya vimos las televisiones vamos a ver las tablets el yo la verdad estoy queriendo con todas mis ganas comprarme en la tab s7 plus hay unas funciones increíbles guau esto es muy buen precio para la tab s7 plus muy buen precio muy buen precio sea cuando salió estaba un poquito más costosa me parece que en 22 mil pesos la bajaron de 19 mil o 20 mil pesos y le acaban de bajar otros dos mil pesos me parece muy muy buena oportunidad la tab a7 también está muy buen precio y si no estoy viendo mal tiene bien incluida su funda entonces 5 esta tab esta tablet es muy buena para estudiantes para maestros puede servirte mucho y ya había visto la tab la tab s7 la normal a que no es la grande un poquito más barata aquí entonces la oferta no está tan buena pero de la tab a7 y de la tab s7 plus muy buena oferta por si andas buscando la tab s7 plus guau están haciendo cosas muy buenas sea realmente muy buenas con estas tablets de samsung no monitores para los que están buscando gaming vamos siendo súper rápido para no tardarnos demasiado con esto este vamos a ver vamos a ver vamos a ver hot sale ok este monitor de 34 este monitor es muy bueno es muy bueno realmente es muy bueno para los que editan como yo yo me dedico a editar y todo eso para los que juegan también muy buen precio es más está el de 34 pulgadas el curvo el odyssey de 165 hertz 16 mil pesos este precio es muy bueno muy bueno para los que andan buscando un monitor realmente poderoso y con una calidad de imagen bueno ya sabemos que samsung en pantallas es líder no hay competencia también tenemos este de 32 pulgadas muy buen tamaño ultra hd este mil millones de colores bastante bien el desconto es pequeño pero aún así el precio a mí me parece muy bueno 10 mil pesos por este monitor de 32 pulgadas este es de 27 pulgadas el que vimos me parece que al principio vamos a ver si nos aparece otro otro monitor con el loguito de hot sale claro que sí a su máquina 49 pulgadas no sé si el descuento sea tan bueno 4% de descuento estas dos también tienen 2% de descuento el descuento es mínimo pero éste creo que nunca había visto este este monitor no hay otro monitor amplio éste tiene más del 10% de descuento 34 pulgadas white q hd me parece que es lo que dice aquí y también tiene un muy buen precio ya no esté esto podría ser opción para mí porque dando queriendo expandir aquí mi espacio personal puede ser mi momento pero no compraré ahora por el momento solo estamos viendo este para que ustedes vean lo que está sacando samsung y vámonos de regreso porque yo quería ver la línea blanca este bueno hay wearables en descuento por si andas buscando los bots pro espero que estén a buen precio porque cuando fue el día de las guau qué precio de los bots pro o sea realmente son mil pesos un poquito menos de mil 900 pesos de descuento yo lo voy a decir hoy lo voy a decir mañana los bots pro son los autófonos que recomiendo muchísimo o sea muchísimo y están muy muy cerca del precio de los bots live que para mí la calidad de estos de los bots pro es mucho mejor no relojes bueno este este reloj ya la verdad ya salió hace mucho tiempo yo la verdad ya no lo compraría pero este el active 2 de 44 o sea el más grande tiene muy buen precio es cinco mil doscientos pesos este es muy buen precio por si andas buscando un smartwatch de samsung estos son los audífonos si estaban en mira aquí dos mil setecientos y también tienen descuento por si los quieres aparte te lo regalan con ciertos celulares y a este es muy buen precio para el watch 3 muy buen precio este sí es muy buen precio en lo más barato que lo había visto aquí era en siete mil quinientos siete casi ocho mil entonces este es muy muy buen precio y además te dan 12 meses sin intereses y envío gratis esto es muy buena oferta me parece un poquito mejor oferta esta y la del active 2 entonces hay que aprovechar muchachos vamos con la línea blanca vamos a ver probablemente tenga el este el refrigerador inteligente que compró el sitio comunica a la 52 por ciento de descuento este es muy buen descuento realmente es bueno muy bueno refrigerador esto es algo la verdad desconozco mucho más estos refrigeradores pero este si tiene muy buen descuento porque tú vas a sam's y lo vas a encontrar fácil en 80 mil pesos no entonces trae muy buen precio no soy no no todavía no soy lo suficientemente adulto para estarme preocupando por estas cosas pero tú puedes estarlo viendo y decir yo estaba buscando ese refrigerador es más el negro tiene menos descuento imagino que este color es más demandado pero vaya hay muchos refrigeradores en descuento 9 mil pesos por este refrigerador que es de 11 pies bastante bueno y pues ya este ahí para que lo estés guachando obviamente les voy a dejar el link de esta página de la que está mostrando samsung este donde está samsung store hot sale se las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan verlas por ustedes mismos si están buscando algo en específico pueden verlos si se dan cuenta que están como por categorías los smart tags espero que los vendan porque yo los he estado buscando así como individuales aquí en la tienda de samsung y no los he visto así individuales solitos no los he visto está el cargador 300 pesos para el cargador oficial de coche pero no si se dan cuenta no los puedo comprar solitos no sé por qué aquí están claro que sí 1200 el paquete 1300 el paquete 4 y 6 oye este está buen está bastante bien 2 2 smart tags por 650 me parece muy buen precio porque si tú lo buscas individual en amazon te está como en 500 pesos entonces esto sí es una buena oferta problemas técnicos pero les decía que este si se dan cuenta bajando de todos estos ya les aparecen como ofertas más específicas del hot sale y no solamente las ofertas generales de la página de samsung entonces aquí está neo q led este 52 mil pesos que precio o sea si yo tuviera 52 mil pesos la compraría sin duda alguna este es más o sea la q led cuesta un poquito menos no mil pesos menos y la neo q led es una tecnología brutal brutal pero está la parte de tener un procesador increíble nos guau y aquí puedes ver las ofertas como más directas no lo que andes buscando y me imagino que aquí te van a dar como la opción de claro que sigue refrigerador de categoría todo esto y puedes ir catalogando lo que andas buscando andas buscando una lavadora refrigeradores cosas smart things el aire acondicionado lo que busques puedes estarlo buscando miren solito está en 400 pesos entonces la oferta de dos por 650 creo que está muy bien muy bien muy bien muy bien este pero bueno lo único que no vi por ejemplo aquí está la galaxy fit 2 que es yo tengo aquí no la he visto por aquí en las ofertas entonces es tan interesante saber si si hay ofertas para la galaxy fit 2 vamos a buscarla aquí a ver si me aparece la galaxy fit 2 porque esto tampoco la he visto solita me parece que solamente te la dan como en paquete y así si mira no aparece y debería aparecer no porque si sale aquí puede ser les digo esas son las ofertas de hoy domingo no entonces muchas se van a conservar pero probablemente aparezcan otras entonces tal vez en esas otras salga la galaxy fit 2 así que pues bueno aprovechan me parece que algunas de estas solamente están hoy entonces si es tu chance de comprarte algo algo que estás buscando quieres cambiar de celular quieres cambiar de pantalla algún electrodoméstico que estés buscando creo que es el momento indicado para que lo hagas y pues vamos estas son fechas muy buenas muchos muchos realmente creen que son como mercadotecnia barata lo que es el buen fin y el hot sale y el black friday lo dije súper mal pero me entendieron este pues muchos creen que son ofertas fantasma engañosas y en algunas tiendas puede que sí pero pues realmente ya vimos que hay algunas ofertas bastante buenas aquí en samsung porque más que nada en productos muy top en productos de la malta hay buenos descuentos buenos regalos estos audífonos suenan muy bien se los aseguro son muy bien son inalámbricos y me parece que pueden conectarse por cable así que tienen esa posibilidad y los smart tags pues ya sabemos que son muy buenos tienen ahí algunas cositas que salen en la versión plus que que esperamos llegue a méxico pronto pero hay que aprovechar entonces estas son las ofertas que hoy domingo vas a encontrar en la tienda oficial de la samsung store entonces no sé qué estás esperando hay que sacar el cochinito que tenemos ahorrado y vamos a comprar un par de cositas antes de que empiece el verano entonces bueno esto es todo por este vídeo gracias por conectarte gracias por verlo a todos los que estén yéndolo en vivo muchísimas gracias este compártelo con tu amigo el que tiene el celular roto con tu tía la que sabes que la lavadora ya no le sirve para nada con tu primo el que no tiene horno de microondas porque piensa que le hace daño no sé compártelo con quien tú quieras que sabes que le puede hacer mucho bien ver estas ofertas en la tienda oficial de la samsung store entonces recuerde esto es solamente para méxico son las ofertas oficiales en méxico probablemente en tu país haya otras ofertas pero esta es una muy buena oferta y este celular el galaxy m12 si andas buscando un nuevo teléfono y no te quieres gastar mucho dinero yo creo que este es un una oferta o sea es un muy muy buen lanzamiento con muy buen precio pero bueno no hago más largo esto nos vemos las la próxima probablemente esta semana con muchos más vídeos y muchas más noticias del mundo de samsung no olvides seguirme en todos lados arroba fans un mx en instagram en tiktok y en facebook también ya estamos creciendo muchísimo muchas gracias a todos los que vienen de allá para ver este vídeo pues yo me despido nos vemos la próxima chao